qué delicia, mi nombre es Quintero, venganse esta canción fácil claro no me está ayudando con la herida yo no creo hazle vamos pero de hombre pero de hombre todo esto de hombre ¿cuál quiere? la de gasolina? aquí hay una bérida hemos abierto bien novio committing pee ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!